Hola, buenos días. Soy Javier Sanz. Voy a hacer la presentación del módulo 3, financiación a la importación a la exportación y financiación especiales del Máster de Comercio Internacional. El contenido de este módulo va a constar básicamente de tres grandes bloques. Lo que es el bloque de financiación a la importación primero, en el cual vamos a tocar básicamente financiación de los proveedores, la que ofrecen los proveedores a los importadores, la financiación bancaria por parte del importador. Y luego dos cosas antiguas, pero cada vez más en uso, una más que otra, y es el leasing y el confirming. No me gusta. Vuelvelo a empezar, por favor. Como es poquito, suelo coger el aire bien, pero hay veces que, ya sabes, Hola, buenos días. Soy Javier Sanz, profesor del Máster de Comercio Internacional. Voy a presentaros el módulo 3, relacionado con la financiación a la importación, a la exportación y financiaciones especiales dentro del área de conocimiento y financiación de las operaciones internacionales. Este módulo va a estar descompuesto básicamente en cuatro grandes bloques, de los que, sin duda alguna, los más importantes son financiación a la importación y a la exportación y la financiación con apoyo, digamos, oficial. En cuarto lugar, vamos a hablar también, un cuarto bloque va a ser hablar de financiaciones especiales. Como esto solamente es una presentación del bloque, simplemente comentaros que dentro de financiar a las importaciones vamos a tener en cuenta la financiación de los proveedores, aquellas que el proveedor ofrece al importador, la financiación bancaria que el importador consigue para poder pagar al proveedor y después dos técnicas bastante habituales, una, las dos, digamos, bancarias, pero a través de instrumentos especiales como son el leasing y el confirming. Una, el largo plazo y otra, corto y medio plazo. En segundo lugar, el segundo bloque, gran bloque, es financiar a la exportación. Quizás el más importante, porque es realmente el exportador el que tiene más riesgo a la hora de, digamos, de hacer operación y es el que tiene que, en muchos casos, financiar para poder vender. Tiene que vender a plazo y, consecuentemente, hay que financiar. En primer lugar, vamos a hablar de la financiación del comprador, sin duda, algún elemento más importante al cual nos vamos a dirigir, le vamos a dirigir unos buenos capítulos. La financiación bancaria de exportador, en este caso, muy ligada a la que se ofrece, digamos, por parte del exportador al comprador. Y luego vamos a hablar de dos figuras, una a corto plazo y otra, básicamente, a medio y largo plazo, que son el factoring y el forfaiting. En tercer lugar, vamos a hablar de financiación de exportaciones con apoyo oficial. Y vamos a hablar, básicamente, aquí, de dos figuras muy ligadas a la exportación y que son el crédito al comprador y el crédito al suministrador. Ambos son figuras bancarias, similares a las que hemos tocado arriba en financiación de las exportaciones, pero aquí trabajando no con intereses de mercado, con intereses comerciales, sino con unos intereses basados, digamos, en un apoyo oficial a través de los tipos de interés del consenso de países OCDE. Y eso se instrumenta a través de los fondos FIEM que ya comentaremos. Por último, el cuarto bloque, no por ello menos importante, pero sí, evidentemente, para temas mucho más sofisticados y mucho más grandes, es aquel que trata de las operaciones de compensación y el project finance. Operaciones de compensación que, básicamente, es el trueque, trueque o el counter trade. O sea, en definitiva, comprar con poco dinero a través de compromiso de comprar y vender. Y por otra parte, el project finance es para grandes proyectos de infraestructura en los cuales, pues, lógicamente, el cliente que lo utiliza no se endeuda en el proyecto, sino que es una sociedad o un grupo privado el que se endeuda a cambio de mantener la explotación del proyecto o del proyecto, normalmente un proyecto llave en mano, durante todo el tiempo que dure el periodo de concesión. Gracias.